Alejandra Silva, rompiendo corazones de 1450, ¿verdad? Oye, Marta, tenemos saluditos en las redes sociales, saludos a Javier Dalí, dice, buenos días, excelente fin de semana, saludos a Eduardo Arango, saludos chicos, buen día. Jesús García Pulido, muy buenos días a todos mis amigos desde Monterrey, Nuevo León. Por acá, saluditos también para Cosme Corral, para Jorge Loera, Cosme Corral dice, buen día, Alejandra y Becker, que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hoy en Durango, Canal 12, saludos para ellos, saludos a mi Cristina Salazar, chiquita preciosa, saludos hasta Santiago Papasquiaro. Le damos la bienvenida a Marta Alicia, ¿cómo estamos mi Marta? Pues muy bien, aquí, oye, no, yo feliz de estar aquí contigo y que me inviten aquí. Obviamente a disfrutar de un excelente viernes, ¿verdad? No, 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 y de todo un poco, mira, venimos con varias, hay que romántica, despecho, que todo, que oye, oye, mamá. Oye, dice el licenciado Víctor Martínez que hay que hablar de amor, pues hay que cantarle también al amor, ¿no? Y al desamor también. Al desamor. Al desamor también. No, pues de todo, o sea, de todo. ¿Qué nos vas a cantar esta mañana, de todo? Pues sí, de todo un poco, varias sorpresitas ahí, este, nuevas y que pues espero que también les gusten ellos, que así que lo disfruten. Oye, ¿y en la carrera musical cómo vamos, pláticamente? Ay, pues se nos han dado oportunidades de cantar en varias partes, ¿verdad? Y pues claro, cada una pues es diferente porque pues primero así como que calmadito, luego acá un poco locochón, acá entonces pues bueno, sí se ha dado oportunidad gracias a Dios y pues también hay... ¿Estás abierta a cualquier invitación? Estoy abierta, sí, claro, sí. Oh, qué, oye, mira, ahí están apareciendo los datos de Marta Alicia para todos aquellos que ya... ¿Saben qué? Yo necesito el talento de Marta Alicia. ¡Márquenme! ¡Marquenme! 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 ¡Áblenme! Oye, ¿qué te gustaría hacer como cantante? ¿Qué sería el siguiente reto que tiene Marta para este 2018? Ay, santo Dios, pues mira, ay no, yo creo que participar en un concurso y poder ganar, o sea, ahora sí como que bien. Y obviamente prepararme muchísimo más, porque sé que me falta mucho, pero vamos en camino, vamos en proceso y cualquier cosa es un buen aprendizaje. Muy bien, pues nosotros vamos a aprender de tu bonita interpretación. ¿Te parece si vamos con la primera canción? Muy bien. Porque déjeme chismearle que Marta nos va a acompañar durante la mayoría del programa, así que quédese con nosotros y disfrute a Marta Alicia. ¡Venga! Muchísimas gracias. Pues bueno, un saludito por allá a Manuel, ¿verdad? Y hasta Argentina también van unos saluditos. No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Lo dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo Ya no está Se fue Tal vez si usted lo ha visto Dígale Que yo siempre lo amaré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto Que mi vida es un desierto Y muero No sé a dónde fue Por favor, dígale Teo usted Oh, no 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 Fueron tantos los momentos Que lo amé, que siento sus caricias y su olor está en mi pie Cada noche lo abrazaba junto a mí Lo cubría de besos y entre mil caricias Lo llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted lo ha visto, dígale que yo siempre lo amaré Y que nunca lo olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también, que solo junto a él yo puedo respirar Me brillo en las estrellas, ya no estoy, me calienta Yo estoy muy sola aquí, no sé a dónde voy Por favor, dígale usted Oh, dígale Dégale T reactivar Proühré ¡Gracias! También me encuentro zapatos, accesorios, bolsas, perfumes, todo lo que nosotros las mujeres siempre necesitamos y nunca tenemos que ponernos. Entonces, bueno, pues vaya ahí a Vanilla Boutique. Sígalos también a través de sus redes sociales en donde va a poder ver algunos de los modelitos que les estoy platicando. Y bueno, pues después de esta información vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos tenemos más. Así que no se despegue, quédese con nosotros.